¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy me encuentro en la Ciudad del Sol. Estamos en la calle Palermo. Esta es una zona que está justo cruzando la vía aquí en Ciudad del Sol. Y el terrenito que les voy a mostrar está aquí a mis espaldas. Bien, este terreno que ustedes están viendo tiene 8 metros de frente por 16 de fondo. Y un total de 128 metros. Y lo que es esta área, pues ya cuenta con lo que son todos los servicios. Incluso por ahí ustedes, a mis espaldas, a ambos lados pueden ver que ya hay lo que son casas construidas. Ya hay una zona habitacional. Esta área, pues, está bastante interesante para hacer una pequeña casa. Algún pequeño jardín para alguna reunión con los amigos, con la familia. Y pues bien, este terreno que ustedes acaban de ver aquí en esta visita express. Tiene un valor de 320 mil pesos. Y ustedes, como saben, nos pueden contactar por aquí. Si quisieran venir a conocerlo, pedirnos más información. Un gusto saludarlos como siempre. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!